Música Chicos y chicas como están? Espero que estén muy bien, yo el día de hoy estoy muy contento de nuevo con ustedes Trayendo una nueva edición para este canal de Mortal Kombat X Ok, comenzamos con esta batalla, dos mujeres, dos locas peleándose por mi Yo sé, cuando no han visto Bueno, fuera que pasara, chao Ok, ok, y no te cubras perra, yo te voy a darte, te voy a darte hijos En este video aprenderemos medicina con Mortal Kombat, si soy doctor Vamos Sonia, yo sé que puedes, hazlo por nuestra hija Sonia, rompele el corto Vamos, ¿quién te crees? Titana Ah, muy tramposa, eh Zorra Es una salvaje, eso es lo que eres Te voy a gruñar perra, te voy a gruñar Vamos, espera, crees poderme ganarme, no puedes Te digo que no puedes Ah, has caído Eres una zorra, no puedes pararte Ja, 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 ja Vamos al siguiente round Que preparate Sonia Porque esta vez vamos a romperle todo el horto a Kitana Vamos Te mostraré mi super ataque hemisferial 0007.2 Es el hilo de poder Has caído, tonta Eres una zorra, sí Excelente, Sonia Esto es una mía ¿Quién no te haría a ti? Solo mírate, solo mira cerrado Mmm Y esta vez contra Scorpion soy... ZapZero Nunca te perdonaré por haber enseñado a mi hermano maldito ¿Quieres probar mi super y el era documental? Prueba un poco, vamos, no seas marica Vamos, yo sé que quieres Scorpion Iceberg de escroto en todo tu cuerpo ¿Crees que no me he enterado? Yo sé que saliste con mi mujer Maldito Y voy a saber la verdad Tú vas a pagar por lo que me has hecho Aaaaah Mi umbleacal recto ideal Mi corazón y mi frente incranial Y mi vértebra unial Hijo de puta Con que vamos de esas ¿No? Vas a ver Directo en el páncreas 2001 Y en el ojo vertical Derecho Inferior Pelea perra No puedes hacer nada conmigo No puedes hacer nada conmigo Aaaaah Toma ahora cagar Te voy a cagar Cabrona Códete Este es tu fin Scorpion ¿Cómo pudiste animar salir con mi mujer? ¿Crees que no me di cuenta? ¡Ah! ¡Mira eso imbécil! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah! Aunque se te la verdad ¡Yocódete perra! Ahora te voy a meter mis perongas de hielo por el culo Anality ¡Deprodator! ¡Enseña lo que tienes! Con mi droga nociva voy a explotarte toda la cara Pedazo de pollas Toma En la cancheta Ahora toma Métete en mi trampa Aaaaah Putisima es una sola Toma En la masa encefálica 910 Y ahora en el hueso menor del menique Pulgar derecho Izquierda Al lado del homóprato derecho Tráqueo 1 a 1 Y en el páncreas de la Corazonada derecha Te voy a ver la pronga Te voy a partir en 4 Muy bien aquí vamos a hacer un análisis estadístico De las ciencias sociales de Mortal Kombat Como podrán ver Goro es un simio Si no lo sabían Y... Y... The Predator también lo es El planeta de los simios arcoiris Y las estrellas galácticas Solo mirenlos Son felices cuando saltan juntos Uncedo Suena mensajos Seguidores Bueno ya... Bueno ya en fin Muchos hay en esos Monos... Vertebrados... Humanoides Nota Ed Boon es un... Es un simio Si no miren sus cejas Schidade Suscribanse Y si quieren comenten Pirate Ahí nos vemos Stunde